Estás pensando en estudiar medicina pero las dudas no te dejan decidir, ¿es medicina realmente lo tuyo? ¿O ya entraste y estás cursando un año pero aún no estás tan seguro de tener realmente lo que se necesita? En este video saldrás de todas esas dudas y conocerás si realmente tienes lo necesario para estudiar medicina. Estos 10 puntos que te voy a decir son atributos que todo excelente estudiante de medicina tiene. Tenerlos te va a permitir dos cosas súper importantes. Uno, que aprendas muchísimo y que saques buenas notas. Y dos, que disfrutes la carrera. Yo soy Juliana Parisi, esto es Mentes Médicas, así que comencemos. He recibido mensajes de ustedes preguntándome si la carrera es difícil, contándome sus dudas, pidiéndome que les aconseje. Y es por eso que he decidido hacer este video, para ayudarlos a despejar todas esas dudas de una vez. Y déjenme decirles algo, dudas las tenemos todos. Todos hemos pasado por ese dilema de si estudiar o no medicina. En mi caso lo he tenido hasta el punto de llorar. Yo he llorado muchísimo por la carrera. He tenido mis días de dudas, mis días de desmotivación. He tenido mis crisis existenciales. Y yo creo que todos los estudiantes de medicina hemos pasado por eso. Estemos en el año en el que estemos. Ya que hay momentos desalentadores, porque no es una carrera fácil. Sin embargo, aunque sean muchos los factores adversos a los que uno se tiene que enfrentar, la recompensa es muchísimo mayor. Vas a ver que la satisfacción de hacerle el bien a una persona, a su familia, a tu comunidad, le gana por mucho a cualquier situación desalentadora. Y que cuando estás colocando tu granito de arena, para hacer que este mundo sea un lugar mejor, te llena de mucho orgullo. Entonces, tienes lo que se necesita para ser un estudiante de medicina. Número 1. Deseo inmenso de aprender. En medicina tienes que leer muchísimo, tienes que estudiar demasiado, porque tienes que saber muchísima información. Y todo eso es posible realizarlo y mantenerlo durante el tiempo, si tienes ese deseo de aprender. Es lo que te va a motivar, es lo que te va a impulsar a ser mejor cada día. Si te decides por esta carrera, tienes que tener bien claro que gran parte de tu tiempo lo pasarás estudiando. Debes contar con un gran dominio del tema, para luego ser capaz de aplicar todos esos conocimientos adquiridos gracias a los libros. En medicina debemos estudiar porque nos apasiona, y no porque seremos evaluados. Estudiar para los exámenes y luego olvidar todo ese conocimiento, demuestra un poquito de irresponsabilidad. Pues nuestro fin no son los exámenes, no es pasar exámenes. Nuestro fin son las personas, son los pacientes. Es en nuestras manos que está la vida de las personas. Entonces, de una vez hay que tomar conciencia y hay que tomar responsabilidad, comprometerse a ello y amar la carrera en la que estamos. Y claro, no es que los quiera asustar, pero es así. Hay que empezar a tomar conciencia desde ya. Capaz no es todo el conocimiento que estudias que te debes de saber al pie de la letra, pero sí hay cosas que debes llegar siempre contigo. Además de esto, el estudio no termina cuando te gradúas. No, el estudio sigue y sigue para toda tu vida. Un médico tiene que leer bastante, tiene que seguir estudiando, tiene que informarse porque tiene que estar actualizado, porque tiene que estar a la altura. Un médico es estudiante para toda la vida. Debe fascinarte el cuerpo humano. Eso hará que estudiar materias como anatomía y fisiología sea una actividad muy amena, porque cuando te gusta el cuerpo humano, cuando te interesa saber cómo es, cuando tienes esa curiosidad de conocer cómo funciona, todo se vuelve más entretenido y más fácil gracias al interés. Y créanme que este punto es sumamente importante en los dos primeros años, porque eso es lo que haces, estudiar y estudiar y estudiar al cuerpo humano sano. No vas a tener un contacto con el paciente y con el hospital hasta tercer año. Y es por eso que muchos dejan la carrera en esos años, porque no pensaban que medicina fuera así, ya que son años sumamente teóricos. Yo pienso que medicina comienza en tercer año, que es cuando por fin te adentras a ver cómo sería la vida como médico. Entonces de una vez, hazte la idea de cómo serán esos dos primeros años. Número 3. Tienen que gustarte las enfermedades. Sí, porque el cuerpo humano sano lo ves los primeros dos años y a partir de tercero te comienzas a adentrar a las patologías. Te tiene que gustar saber qué son, sus causas, sus signos y sus síntomas, sus diagnósticos y sus posibles tratamientos. Y por supuesto, tiene que gustarte saber cómo curarlas. Pues ese es el objetivo final de la medicina, curar. Número 4. De nada te sirven los dos puntos anteriores si no tienes un método infalible de estudio. Es lo que te va a permitir retener toda esa información. Porque si a la hora de estudiar no lo haces bien, no aprendes, no retienes toda esa información, no grabas esa información en tu cerebro, pues ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que tanto te guste algo, que tanto lo quieres aprender, si al final no te lo sabes? Siempre promuevo el hecho de que no es simplemente estudiar, es saber cómo hacerlo, es estudiar eficientemente. En el estudio no importa tanto la cantidad, sino la calidad. El método de estudio depende de cada persona. Algunos son auditivos, algunos son visuales, otros son kinestésicos. Y yo pienso que encontrar tu perfecto método de estudio es mucho conocerse a sí mismo, mucha práctica y error, y claro, esas ganas de mejorar. A primer año se llega sin saber estudiar, así llegué yo. Y créanme que uno se va dando cuenta que medicinas es un mundo gigante y que no sabes nada. Cada vez que voy al hospital me doy cuenta de que me falta muchísimo por recorrer y me falta muchísimo por saber. He cometido muchos errores y aún los sigo cometiendo. Poco a poco uno va viendo qué es lo que funciona y qué es lo que te sirve para luego implementarlo en tu estudio. Lo importante es tener esas ganas de mejorar. 5. Debes ser organizado. Una de las cosas más preciadas para el estudiante de medicina es el tiempo. Tienes que administrarlo bien. En la carrera te exigen muchísimo y para estar a la altura de esas exigencias y para cumplir con tus objetivos es necesaria una buena organización y planificación. Planea tu tiempo de estudio, cuánto va a durar, cómo va a ser y hazlo. Eso es lo que te va a permitir cumplir con todos tus trabajos, con tus exámenes, con tus orales, con tus exposiciones, con tus talleres, con todo. Y además es lo que te va a hacer que aparte de estudiar medicina hagas otras cosas. Tener el control es lo que te hace más libre. Suena paradójico, pero créanme que es así. 6. Para ser el mejor estudiante de medicina no debes olvidar que medicina es tu prioridad. La carrera se llevará gran parte de tu tiempo, no todo, pero sí la mayoría. Estudiar medicina implica muchos sacrificios, como las temidas guardias y el hecho de no poder salir porque tienes que quedarte a estudiar, porque cada día tienes que saber más. Tienes que tener eso en mente, porque recuerda que todo trabajo que realices depende de tus conocimientos y se verá reflejado en la salud y el bienestar de las personas. 7. Disminuye el estrés. Aunque son muchas exigencias y responsabilidades, tener mucho estrés y emociones negativas lo vuelve todo mucho peor. Medicina es una carrera de muchos años. Entonces dime, ¿cómo quieres vivirla? Aprendiendo, dedicándote, esforzándote, pero pasándola bien porque estás en el lugar en el que quieres estar o amargado todo el día por el hecho de todo lo que tienes que estudiar. Hay que saber gestionar el estrés. No puedes dejar que afecte tu rendimiento. Un poquitico de estrés es lo necesario. Haz que ese poquitico de estrés sea tu motor para seguir estudiando y para dar lo mejor de ti cada día. Pero no dejes que te tire el suelo y te paralice. 8. Deseo de ayudar a otros. Es indispensable sentir la necesidad de ayudar a tus pacientes constantemente. sentir ese deseo de mejorar su calidad de vida ya que ese es nuestro servicio como médicos. 9. Mucha disciplina, mucha dedicación, mucha constancia y mucha perseverancia. No hay que explicar mucho aquí porque ya las palabras lo dicen. Y por último, el número 10 que es mucha paciencia. La carrera de medicina dura entre 6 a 7 años dependiendo en el país en el que estés. Así obtendrás tu título como médico. Luego de esto, si quieres optar por especializarte en alguna disciplina, te tomará alrededor de 3 o 4 años. Y luego, si decides hacer una subespecialidad, serían alrededor de 2 o 3 años. Pero paciencia. La cuestión del tiempo no debe preocuparte si este es tu verdadero sueño y si de verdad quieres convertirte en médico. ¡Hey! Si te gustó el video, por favor, dale un me gusta y compártelo. Compártelo con cualquier persona que se pueda beneficiar de esta información. Con cualquier amigo que te diga, mira, yo quiero estudiar medicina, pero aún no estoy tan seguro. No sé qué es lo que se necesita, no sé qué es lo que tengo que hacer, tengo mis dudas. Entonces, esa es la persona perfecta para que tú le compartas este video. Y yo estaré sumamente agradecida contigo. Coméntenme, ¿qué creen ustedes? ¿Qué es lo que se necesita para estudiar medicina? Si hay otras cosas que me salte y capaz no dije, comentenlo aquí abajito para que todos sepamos. Ha sido un placer una vez más compartir con ustedes. Les mando un beso enorme y nos vemos ¿en dónde? En el próximo video de mi canal, tu canal Mentes Médicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!